La noche de este jueves, ardió el pastizal del predio ubicado sobre la carretera 200 frente a la plaza comercial Agorreal. En el momento, se desconoció la causa del siniestro. Pasadas las 20 horas, el cuerpo de emergencias fue alertado del incendio que ya amenazaba con llegar a la malla ciclónica y al borde de carretera, por lo que al lugar acudió la unidad PC-101, acompañado de una pipa de parques y jardines, para sofocar el incendio que abarcaba un área de más de 2 metros cuadrados. Elementos de bomberos llegaron al sitio y procedieron a sofocar el incendio mediante propulsión a chorro. Luego de unos minutos de maniobras y de trabajo, el fuego fue apagado y se eliminó todo peligro, por lo que gracias a la rápida actuación del cuerpo de bomberos, el incidente no pasó a mayores y no se puso en riesgo a automovilistas que circulaban por la carretera. Un masculino fue puesto a disposición del Ministerio Público, luego de ser señalado por haber robado un celular de una mujer en la colonia Vista Bahía, en el poblado de Bucerías, y ser detenido por policías municipales la mañana de este viernes. La afectada salió a pedir ayuda de los elementos policíacos al darse cuenta que él ahora detenido había ingresado a su vivienda, sustrajo un teléfono móvil y trató de darse la fuga para después refugiarse en un terreno baldío a unas cuadras de su vivienda. Se encontró con la unidad S-113, que de inmediato le prestó auxilio. Al señalar a la femenina donde se encontraba el delincuente, los uniformados acudieron al sitio en la calle Amado Nervo, al cruce con 20 de noviembre y Ricardo Flores Magón, donde hallaron al sospechoso a quien se le procedió a realizar la inspección, encontrándole un celular, el cual reconoció a la mujer como de su propiedad. Al ser señalado como presunto responsable y siendo el deseo de la afectada el proceder legalmente, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de robo calificado. Una pipa que transportaba agua a la población de San Pancho se fue contra una vivienda ubicada sobre la avenida Las Palmas, derribando un muro y la puerta de la entrada. Aparentemente, el conductor accionó incorrectamente los cambios y el camión se fue de reversa, causando solo daños materiales. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana de este viernes cuando el tractocamión circulaba por dicha avenida y al subir a una calle con una pendiente pronunciada, el conductor buscó estacionarse y al no meter bien los cambios, la unidad se fue contra el muro y la puerta. Dado el fuerte golpe, la dueña de la casa llamó a las autoridades, acudiendo como primer respondiente a la unidad PB-137 de la Policía Avial para hacerse cargo del incidente y levantar el reporte de los hechos. Se entrevistó con la dueña, quien narró los hechos a los oficiales, señalando que no precedería legalmente contra el conductor, pues ya habían llegado a un acuerdo. Por lo que se firmó un convenio de deslindes responsabilidades y la unidad se retiró del sitio para continuar con su recorrido. Por lo tanto, el peligroso incidente solo quedó en daños materiales sin personas lesionadas. Para CPS Noticias, Israel Torres.